En el contexto de Santa Lucía, la fiesta tradicional sueca que da el pistoletazo de salida a las navidades, Ikea y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han inaugurado una réplica del monumento of the Northern Most of Sweden en Parque Europa. Pues esto viene unido a la apertura que tuvimos el 26 de abril de nuestra tienda en Ikea Torrejón. Al final lo que queríamos era traernos un trocito de Suecia a este maravilloso Parque Europa. Pues para nosotros es un orgullo completo el hecho de que hayamos conseguido la llegada de Ikea a la zona del Corredor de Lenares y que su enclave sea Torrejón de Ardoz es fantástico y promoviendo todas las actividades que caractericen a Ikea por la llegada de este monumento a nuestro Parque Europa es un auténtico orgullo para todos nosotros. Este icono de la cultura sueca está situado en Caresuando, la localidad más septentrional del país y esta réplica indica las distancias desde Torrejón de Ardoz hasta diferentes puntos emblemáticos del mundo. Para mí es una muy linda iniciativa y una muestra de la amistad entre Suecia y España. Yo como soy del norte para mí tener un monumento que tiene su origen en el norte de Suecia es fantástico. Tras un concurso organizado por la compañía sueca en el que participaron casi 3.000 personas del Corredor de Lenares ha sido este monumento el elegido con el 42% de los votos. Traer la cultura sueca aquí al final nos unen los valores. Ya cuando nos vinimos a Torrejón, bueno, pues estábamos súper bien con los vecinos porque compartimos los valores pero bueno, el que esté conectado realmente es Suecia con Torrejón. De esta manera, Torrejón de Ardoz podrá presumir de tener este icono direccional que nos marcará la distancia a diferentes partes del mundo.